¡Gracias! Vamos a ver con la presencia del economista Mario Berguera. A la cual le damos una bienvenida. Bienvenido Mario. Vamos a tener una presentación de Mario sobre los desafíos. Que va a tener un próximo gobierno. No importa de qué partido sea, serán los grupos. La idea de esto es tener un panorama de qué es lo que podemos esperar en materia de políticas económicas, fiscales, laborales, para el próximo periodo de gobierno. Así que me voy a decir la palabra. Ahora vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas. Para lo cual, ahora pensando, a ver qué le podemos preguntar a Mario. Recomendaciones que sean concretas y puntuales. Eso va a ser más enriquecedor y va a ser más de un día y de vuelta para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco que me aplaudieran a nuestras comunes. Por un rato creo que iba a ser el único bocado que iba a hacer. Realmente es un gusto estar acá hoy con ustedes. Quiero reconocer también a Cristian y a la gente de Loro del Rín que tengan este tipo de iniciativas. Que tienen un toque, digamos, pintoresco como para hacer este tipo de instancias. Y una visión muy equitativa contra todos los precandidatos que tengan la posibilidad de este tipo de encuentros e intercambios. Y creo que realmente contribuye al espíritu que todos tenemos, ¿no? De estar en un proceso electoral en donde lo importante sea justamente profundizar un poco la visión de cada uno de nosotros. Y tener la chance de ir y venir con ustedes en los temas. Y bueno, que me parece mucho más importante que hacer una verdadera virtud en donde en general la profundidad está ausente. Nosotros hoy estamos participando de la competencia interna en el Frente Ampli. Y lo hacemos en el marco de un proceso que para nosotros es fundamental y que gobierna todo lo demás. Que es el proceso de renovación política del Frente Ampli. Obviamente lo electoral es fundamental. Para nosotros es imprescindible que el Frente Ampli siga gobernando y alceda a su cuarto gobierno. Eso implica en el proceso, obviamente, elegir un candidato, una candidata. Definir una fórmula. Pero también ponemos nosotros el énfasis en la renovación de la fuerza política. Nuestro lema de trabajo en la campaña justamente es renovación en acción. Y yo reconozco que el puntapié inicial del proceso de renovación, o sea, lo que motiva o lo que, mejor dicho, la causa ocasional del proceso de renovación, es la renovación de la estructura de liderazgo del Frente Ampli. Tenemos hoy una estructura de líderes muy exitosa que ha conducido al Frente Amplio durante más de dos décadas. El Frente se ha fortalecido, el Frente ha accedido al gobierno, ha gobernado para mi gusto, para el bien de la sociedad uruguaya. Pero hoy da paso a su relevo generacional. Pero un poco con esa excusa del relevo de líderes, creo que es el momento también de plantear la renovación en forma mucho más amplia en cuanto a la visión del mundo, en cuanto a la visión de las políticas, en cuanto al funcionamiento de la fuerza política. El mundo hoy no tiene nada que ver con el mundo de cuando el Frente empezó a gobernar. Hoy hay un grado de complejidad, de incertidumbre, de imprevisibilidad, dado por lo que son las relaciones geopolíticas, que hacen que este mundo sea mucho más complejo que el que teníamos cuando el Frente empezó a gobernar. Desde el punto de vista económico está mucho más frío, las relaciones entre las potencias de Estados Unidos, China, Europa, es en clave de conflictos, se habla de guerra comercial, de guerra de monedas, eso ha enfriado el comercio a nivel mundial y por lo tanto también el crecimiento de la economía global. La región tampoco es la misma, la región cuando el Frente empezó a gobernar estaba de alguna manera plagada de experiencias progresistas, de experiencias de izquierda, hoy no es así. Y también en su momento había una perspectiva de pujanza económica por los precios internacionales altos, por las bajas tasas de interés. Eso tampoco es así. Hoy el panorama regional desde el punto de vista económico y social es muy preocupante, preocupante, muy preocupante, el caso de... bueno, Argentina y Brasil en su conjunto hace al menos 7 años que no tienen un crecimiento mínimamente decente. Desde 2011 creo yo, tenemos vaivenes en la región, pero que en todo caso si hay movimientos es a la baja, ¿no? Brasil tuvo 2, 3 años que fueron la caída más grande de su economía en la historia económica del Brasil. Argentina también tuvo años de caída, el último dato de Argentina es una caída del producto de casi 6%. Y Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. A pesar del apoyo, del esfuerzo del Fondo Monetario, que puso 55.000 millones de dólares sobre la mesa, es el paquete de ayuda más grande de la historia del organismo, es el equivalente a un PBI entero del Uruguay, y la situación no solamente no ha mejorado sino que incluso ha ido empeorando, y lo peor creo yo es que no se le ve la pista, la punta de salida de la situación en Argentina. En un contexto social que es muy malo para ser en un punto de partida hacia los ajustes que seguramente hayan en el vecino país, ¿no? O sea, casi un tercio de la población en situación de pobreza. Brasil también tiene problemas serios, tiene un déficit fiscal que es mucho más alto que el nuestro, y ahí Brasil tiene algunas fortalezas financieras, pero el problema ahí va en la órbita política. Para resolver un déficit fiscal de 7, 8 puntos del producto, es necesario un montón de reformas que requieren procesos políticos de mucho diálogo y mucha negociación, y no parece ser ese el talante del gobierno de Bolsonaro. Entonces tenemos un mundo mucho más complejo y más frío desde el punto de vista comercial y económico, tenemos una región en una situación muy mala, muy preocupante, en todos los terrenos. El país hoy también es muy diferente del que era cuando empezó el Frente Amplio a gobernar. Estamos más allá de todo lo que podamos discutir después y entender que hay cosas que avanzaron y otras que no tanto, creo que es indudable que el país hoy está en un nivel de bienestar, de equidad, de derechos, superior al que teníamos cuando el Frente empezó a gobernar. Y eso es un dato importante desde el punto de vista político, porque si la sociedad está en un escalón de bienestar más alto, demanda y reclama cosas diferentes. Y eso nosotros lo tenemos que internalizar, porque tenemos que dar mejores respuestas a un montón de cosas, sobre todo aquellas que son el foco de preocupación de la gente, y son el foco de preocupación de la gente con todo sentido. Ahora vamos a ver un poco eso. Yo reivindico lo hecho por los tres gobiernos del Frente Amplio. Creo que se han desarrollado una enorme cantidad de reformas estructurales, transformaciones en múltiples áreas de las políticas y de la institucionalidad del Estado. Hace unos años yo estaba preocupado por el hecho de que, bueno, en los dos primeros gobiernos se habían hecho un montón de transformaciones y habíamos empezado a tener resultados en un montón de áreas, y no había un relato, ¿verdad?, de lo hecho. Por eso yo escribí un libro que se publicó a fines del 2015, que lo que procuraba era justamente relatar, con un hilo conductor de punto de vista conceptual, bueno, que no viene mucho al caso, justamente la cantidad de reformas hechas con algunos de los resultados, y también en ese libro planteábamos que había cosas pendientes, cosas inconclusas, cosas a mitad de camino, cosas que no supimos avanzar. El libro se llama Las nuevas reglas de juego en Uruguay, y puede ser adquirida en las mejores librerías del ramo. El tema es que no por poner foco en lo que nos resta por hacer, a mi gusto, tenemos que dejar de reivindicar todos los avances que hubo en un montón de áreas que tendríamos un largo rato para enumerar, pero creo que lo importante es focalizarnos en la otra pata, en la que falta o en la que no se hizo bien, porque parados en la reivindicación de lo hecho, uno tiene que tener una visión autocrítica de las cosas, y entender que hay áreas en donde no supimos conducir reformas estructurales, áreas en las que a pesar de lo hecho, los resultados no son buenos, áreas en donde la realidad es muy cambiante y no supimos adaptar el enfoque de las políticas. Y en general esas son las áreas, reitero, que son el foco de preocupación de la sociedad uruguaya hoy. Así como me parece inaceptable la visión que desde la oposición se quiere inculcar, de que todo está horrible en el Uruguay, también es inaceptable que desde la izquierda planteemos que todo lo hicimos bien y que todos los resultados son buenos. Cuando uno recorre el país, yo creo que hay algunos temas que son recurrentes, como los principales focos de atención de la gente. Los temas de la seguridad y el empleo, en un lado con más énfasis en un tema, en otro lado con más énfasis en el otro, creo que son los dos temas relevantes que hoy la sociedad transmite, sin perjuicio de otras áreas donde también se plantea la necesidad de corregir, de mejorar, de temas de la educación, de la fragmentación social, de la vivienda. Y yo creo que tiene sentido esos reclamos que hoy estamos recibiendo de parte de la sociedad. Déjenme recorrer un poquito algunos de esos temas. En materia de seguridad, yo siempre en estas cosas arranco por lo hecho. Creo que se han hecho cosas en todas las áreas. Y después tratar de entender qué no hicimos o por qué no hemos tenido mejores resultados. Y qué líneas de acción seguir para adelante. Porque en última instancia creo que esto es lo importante de los hitos electorales. Uno tiene que revisar y pensar los temas y eventualmente proponer. No solo decir que queremos más educación, más salud, más empleo, más todo y nada más. Porque en eso estamos todos de acuerdo. Todos estamos a favor del bien y en contra del mal. Pero también hay que dar alguna línea de cómo vamos a hacer las cosas. Solo con decir, confíen en mí que yo sé cómo hacerlo, no alcanza. Me sonaba aquello de Menem, de síganme, no los voy a defraudar. Pero no teníamos ni idea de cómo iban a hacer las cosas. Bueno, yo creo que esta es la instancia en donde uno también tiene que dar líneas de política que impliquen la revisión y el perfeccionamiento de las políticas públicas, sobre todo en aquellas áreas donde las cosas no han rodado de la mejor manera. En materia de seguridad, creo que se ha hecho una reforma que yo no dudo en catalogar de electoral, perdón, electoral, no, iba a girar para... La verdad va a ser, yo tenía con el cuello un poquito activo. Que no dudo en catalogar de estructural, el Ministerio del Interior con la incorporación de tecnología, de capacitación policial, de inteligencia, de infraestructura, de equipamiento. Sin duda hoy tenemos una policía diferente. Pero los resultados en seguridad no son buenos. El año pasado los delitos aumentaron, después de varios años de reducción, en los que creo yo en algo sí incidió, como se explicó, bueno, una implementación un poco confusa del Código del Proceso Penal, que sobre todo desnudó descoordinaciones entre la policía, la justicia, la fiscalía. Porque a veces se piensa el tema de seguridad solo focalizado en la policía, cuando en realidad es todo un conjunto de instituciones las que comprenden, digamos, el sistema de ley y orden. Pero decíamos, los resultados no son buenos. En buena medida, además de la cuestión del Código del Proceso, creo que hay que entender que las modalidades delictivas en el Uruguay están cambiando. Hay un aterrizaje del crimen organizado, asociado al narco, que cambia la fisonomía del delito y por lo tanto obliga a cambios en las formas de abordar las políticas de seguridad. La mitad de los homicidios hoy en el Uruguay son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes. Lo cual da la pauta de que hay modalidades que hace 8 o 10 años no estaban presentes en el Uruguay. También yo he sido crítico, digamos, en una discusión sobre todo interna, digamos, a nivel del Frente, en que el enfoque de seguridad del Frente se inició con un foco fuerte en combatir las causas sociales del delito. Y eso está muy bien. Pero no teníamos el mismo énfasis en el combate a la delincuencia. Teníamos una visión un poco, digamos, de pensar que bajando la pobreza iba a bajar automáticamente la delincuencia. Claramente eso no pasó. Y creo que le llevó un largo rato al Frente Amplio ese proceso de aprendizaje de que, bueno, teníamos que tener un mejor balance entre combatir las causas sociales del delito y reprimir la delincuencia, sobre todo reprimir el crimen organizado y el narco. Diría que recién en los últimos meses, con los operativos más contundentes que se han dado y con un cambio de discurso, en donde justamente se le pone más firmeza al combate a la delincuencia, recién estamos teniendo un balance más razonable. Tenemos sin duda que perseverar en esa línea. También hemos planteado otras líneas de acción para ayudar en los temas de la convivencia ciudadana. Uruguay es el sexto país del mundo en tenencia de armas de fuego por parte de la población. La mitad de esas armas, hay más de un millón doscientas mil armas en Uruguay, más de una por hogar en promedio. La mitad son legales, están registradas, la otra mitad son ilegales. Cuando se plantea, uy, si prohibís la tenencia de armas va a aparecer en un mercado negro, en el mercado negro existe hace rato porque hay seiscientas, setecientas mil armas en la ilegalidad. También se nos plantea que de esa manera uno desarma a la sociedad y los delincuentes van a seguir armados. Eso tiene implícita una visión de política de seguridad que nosotros no compartimos, que para combatir la delincuencia tenemos que estar todos armados hasta los dientes y andar a los tiros con los delincuentes. Y no solamente eso no es cierto, porque no es cierto, esa no es la forma que se está combatiendo la delincuencia. En Uruguay hay cada vez más armas y uno no ve que esa sea la forma de combatir el delito, sino que además el acceso tan directo a las armas de fuego ha generado muchas veces más tragedias que soluciones. La responsabilidad de las políticas de seguridad es del Estado. El Estado lo tiene que hacer mejor, haciéndolo mejor va a desarmar también a los delincuentes, pero lo que no puede es transferirle esa responsabilidad a la ciudadanía. Hay otros temas que también tenemos que mejorar, cambiar, para que tenga buenos resultados en materia de convivencia, que son las políticas de privación de libertad, las políticas carcelarias. Las cárceles están en manos de la policía desde el año 71. Antes estaban en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, la lógica policial, por vocación institucional, es la de prevenir y reprimir los delitos. Pero la rehabilitación es una cosa completamente diferente. El proyecto de ley que hoy está en el Parlamento de descentralizar, de quitar de la órbita del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación, me parece que va en la dirección correcta. Por supuesto, la seguridad interna en las cárceles y la seguridad perimetral de las cárceles va a seguir siendo abordada por la policía. Pero las políticas de rehabilitación hay que abordarlas de manera diferente. Creo que eso va en el buen camino. En el camino ya hay experiencias, porque la lógica policial es muy represiva dentro de las cárceles. La privación de libertad parece sinónimo de que la gente tiene que estar encerrada en una celda a 20, 22 horas por día. Y creo que ninguno de nosotros saldría muy rehabilitado si está a 22 horas por día adentro de una celda. Hay experiencias ya en la buena dirección. El polo industrial del CONCAR, que asume que la gente está privada de libertad, pero tiene que tener una vida, tiene que trasladarse, interactuar, tener preocupaciones cotidianas, de empleo, de trabajo. Tiene que haber un combate más firme dentro de las cárceles a las adicciones. Porque si alguien entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de rehabilitación son ínfimas. En fin, en el polo industrial del CONCAR hay incluso empresas privadas que ofrecen empleo a los reclusos pagándole los laudos que se negocian en los consejos de salario. Creo que es un enfoque bien diferente que tenemos que profundizar en el marco de la reforma institucional de la que hablábamos. Otro tema que es, digo, de los relevantes en la sociedad uruguaya hoy tiene que ver con el tema del empleo. Hace 5 años la preocupación por el empleo no estaba presente en la sociedad uruguaya. Entonces, estábamos en niveles récord absolutos, históricos, de puestos de trabajo en el país. Se habían creado en la década previa 300.000 empleos. Pero en los últimos 4 o 5 años ha habido una reducción de aproximadamente 50.000. Cuando el Frente empezó a gobernar, la tasa de desempleo rondaba el 15%, ¿verdad? Hoy está en 8. Llegamos a tener un 6%, que era una cifra irreal en la historia económica uruguaya, en un máximo absoluto, reitero, de puestos de trabajo. Y hoy estamos en alrededor de 8, que en una visión histórica es un numerazo, pero que, dada el proceso que hemos vivido, nos genera preocupación. Estos 50.000 trabajos que han caído, la mitad al menos tienen que ver con la industria de la construcción. Al enfriarse la economía, también se enfrían las inversiones, la inversión privada productiva, la inversión pública, la inversión área del déficit público. Por lo tanto, si alguien dice que esto hay que hacerlo de un saque, de un hachazo, de un motosierrazo, de un shock de austeridad, bueno, nosotros le hemos preguntado, ¿cómo lo vas a hacer? Porque cortar mil y pico de millones de dólares de un saque tiene consecuencias en materia de crecimiento, en materia de la habilidad del Estado a desarrollar políticas productivas, políticas sociales. Todavía no tenemos mucha respuesta a eso, todavía siguen haciendo números, pero parece ser que una buena parte tiene que ver con no llenar vacantes en el Estado. Incluso algún otro precandidato planteó, no llenar ninguna vacante. Que sabemos que es un bluff, que sabemos que es una mentira, porque ya vivimos en los 90 la ilusión de que no entraba ningún funcionario público al Estado. Y fue toda una verdadera farsa. Cuando el Frente entró a... Porque se inventaron los mil y un mecanismos para eludir esa lógica. Además de que es absurda, porque un organismo vivo como el Estado tiene que seguir renovándose y perfeccionándose con gente que va entrando de manera más profesional y demás. Cuando el Frente empezó a gobernar en 2005, estaba lleno, tuvo que regularizar un montón de situaciones irregulares. Estaba lleno de pasantes que llevaban nueve años trabajando. De pasantes, ¿no? Pasantía un poco larga. Había becarios de ocho o nueve años de trabajo. O sea, era toda una mentira, ¿verdad? O sea, eran formas de eludir esa prohibición. Pero además, volviendo a lo del déficit actual y de reducirlo a base de no llenar vacantes, primero no es ninguna novedad. En la última revisión de cuentas, el gobierno ya planteó de llenar dos de cada tres vacantes que se generaran. Pero además, esto trae ahorros financieros con el tiempo. Va a llevar años como para que este mecanismo genere impacto financiero significativo. Recuerden que el déficit hay que bajarlo más de mil millones de dólares. Por lo tanto, ahí hay un concepto novedoso que es el de un shock que lleva varios años. Bastante difícil de entender. Ahora, más allá de este juego, el déficit hay que bajarlo. Y hay que abordar las cosas que realmente mueven la aguja en el déficit. Porque también decimos, bueno, vamos... Bueno, me viene a la mente lo que escuché el otro día de Sartori, de que, bueno, hay que ahorrar los 140 millones de dólares que cuesta el Parlamento. Más allá del disparate de visión democrática que está implícito en eso. Él dice, bueno, hay que recortarle las partidas de prensa de los legisladores. Sí, puede ser. Yo estoy afina a tener ese tipo de tesituras. Ahora, en materia financiera, eso no vale nada. O sea, comparado con mil millones de dólares, o sea, está bien hacerlo por otras consideraciones, pero no planteemos que de esa manera vamos a estar reduciendo el déficit. Para atacar el tema del déficit hay que ir a la raíz del asunto que genera esta evolución negativa a pesar de las medidas tomadas. Y creo que un análisis objetivo rápidamente nos lleva al tema del déficit en el sistema de seguridad social. El déficit en el sistema de seguridad social, en general, hoy es una vez y media el déficit fiscal entero. Ronda los 3.500 millones de dólares. Cuando digo sistema de seguridad social me refiero al régimen general, a la caja militar, a la caja policial, a todos los institutos. El fisco le transfiere al BPS entre 600 y 700 millones de dólares por año. El déficit de la caja militar es cercano a los 500. El de la caja policial supera los 200. Pero el déficit no queda ahí, porque hay todo un montón de déficit que ya está financiado automáticamente por algunos impuestos. Por ejemplo, 7 puntos de IVA son más de 1.500 millones de dólares. El IAS son más de 400 millones de dólares. En fin, sumando, sumando, 3.500. Y eso no es lo más preocupante, porque es preocupante esa fotografía. Lo preocupante es la película, cómo está evolucionando esto. Hace 5 o 6 años el Estado, el fisco no le transfería prácticamente nada al BPS. Y hoy le transfiere casi 700 millones. El déficit de la caja militar era la mitad. O sea, el tema es de una dinámica que es como un taxi que está aumentando, ¿verdad? En una espiral de déficit que termina siendo una espiral de deuda. Y por lo tanto un sistema de seguridad social que es una espiral de déficit y de deuda no termina bien, termina explotando. Y un régimen que no termina bien no es un buen régimen. Yo entiendo que haya reticencia en el ámbito político electoral a conversar de este tema. A mí hay compañeros que me dicen Mario, no toques este tema que es piantabotos. No, bueno, bueno. No, dije compañeros. ¿Y cómo no le vamos a decir este tema? La gente no es tonta en primer lugar. Y segundo, que cualquier otra explicación no se sustenta. Cualquier otra propuesta de resolver el déficit fiscal no se sustenta si no hablamos de esto. Podemos tomar muchas medidas en materia tributaria o en materia de gasto que si no abordamos el tema del déficit del sistema de seguridad social no vamos a resolver la cuestión financiera del Estado. Pero la principal preocupación no es resolver el balance financiero del Estado. Es fortalecer la seguridad social. Porque este sistema termina mal y por lo tanto es un sistema débil y si explota no le da las garantías a la gente de que va a percibir las pasividades que le correspondan. ¿Qué es lo que está en el fondo de este problema? Que los seres humanos vivimos cada vez más tiempo. Y si la sociedad ahorra lo mismo y después tiene que financiar más años de retiro no hay forma de que los números den. Y ese proceso está siendo cada vez más rápido. Hace 30 años la esperanza de vida en Uruguay notaba los 70 años. Hoy estamos en órdenes de los 80 pero con la dinámica tecnológica en la salud, etc. Hay quien dice que los niños que nacen hoy van a tener una esperanza de vida cercana a los 100 años. Por lo tanto, si no adecuamos los parámetros de la seguridad social que es la historia de los sistemas de seguridad social la de ir acompañando los cambios en la vida humana que son notorios. No solamente vivimos más, estamos cada vez en mejores condiciones más tiempo. Yo siempre planteo la caricatura que cuando yo era niño y leía en el diario sexagenaria atropellada por un auto la imagen que se nos venía a la cabeza era pobre viejita, no miro al cruzar. Y hoy los sexagenarios y las sexagenarias nos pasan corriendo haciendo jogging por la rambla, en las plazas. Es notorio el cambio en la calidad de vida humana y en la dimensión, en la expansión de la vida humana. El sistema de seguridad social, para hacerlo sólido, fuerte, sustentable, tiene que adecuarse a esa realidad. Hay que modificar todos los parámetros. Un sistema de seguridad social son 6, 7, 8 parámetros, no hay mucho para inventar. Ah, bueno, ya estoy por terminar. No hay que focalizarse solo en nada y la edad mínima es jubilación. Si nos focalizamos solo en eso, primero vamos a politizar algo que no hay que politizar. Segundo, no resolvemos nada, porque hoy la edad mínima de jubilación es 60 años, pero en la vida real, la gente se jubila en promedio cercana a los 64 años. Hay que introducir otros mecanismos de flexibilidad de retiro, retiros parciales. No hay mucho para inventar, porque este es un problema que le está pasando al mundo y la mayor parte de los países que tienen desarrollo humano similar al Uruguay ya abordaron este tema. Ya han modificado parámetros, ya han incorporado mecanismos más novedosos. Esto es algo para discutir y negociar en el primer año de gobierno con todos los partidos políticos alrededor de la mesa. Y quien no entienda que esto hay que tener visión de Estado, resolverlo en clave de Estado, y piense que hay un botín de juego político menor, estaría actuando con una enorme irresponsabilidad. En fin, volvamos un poco a lo electoral. Hay más temas, el tema del ambiente que tenemos que reformular, en fin, pero bueno. En lo electoral nosotros pensamos que la elección nacional está peleada, está reñida, es la más reñida de las que ha tenido el Frente Amplio desde que gobierna. Y bueno, es una realidad que hay que internalizar, entender, tenemos que trabajar desde el Frente Amplio para tener una gran votación en junio, porque eso da la plataforma de energía para tener más certeza de que el Frente Amplio va a acceder al cuarto gobierno. Nosotros seguimos convencidos que eso es lo que al país le conviene, que eso es lo que al país necesita, porque no vemos en la oposición un planteamiento integral de visión del mundo, de visión de políticas. Vemos a la oposición más bien, además de algunos desconciertos que el proceso electoral está generando, vemos a la oposición más bien tocando temas puntuales y buscando obviamente el juego político en esos temas, pero no una visión integral para ser gobierno. El Frente Amplio tiene una formulación electoral que refleja su historia y su realidad, que es la de la unidad en la diversidad. Hay unidad claramente en el objetivo de acceder al cuarto gobierno, de tener un programa único que sigue siendo un sello distintivo del Frente Amplio, pero la multiplicidad de precandidaturas está reflejando la diversidad de sensibilidades políticas que conviven en el Frente Amplio. Y eso para nosotros es sano y saludable y es transparente y fructífero hacerlo de esta manera porque además de lo electoral, reitero, estamos en un proceso de renovación política. Y la cuestión electoral interactúa con la renovación. En junio, en octubre y en otros procesos, los Frente Amplistas van a dar sus señales de cómo quieren al nuevo Frente Amplio, de cómo quieren el nuevo liderazgo. Nosotros aspiramos a ser primero candidatos a presidente, presidentes del Uruguay, pero también integrar el nuevo liderazgo en el Frente Amplio, fortaleciendo el espacio que refleja la sensibilidad que de alguna manera nosotros representamos. Una sensibilidad que tiene su eje en la renovación, en una visión moderna del mundo, de las políticas, reivindicando lo hecho pero con enfoque autocrítico, entendiendo la necesidad de modificar y perfeccionar cómo estamos haciendo las cosas y parado en los valores fundacionales del Frente Amplio. Una fuerte impronta serenista, tuvimos el privilegio en la vida de tener un vínculo muy estrecho con el general serenio durante muchos años y eso fue una escuela de política. Valores, ética en primer lugar, coraje político, vaya si Sereñi tomó decisiones en base a su ética y a su coraje, aún sabiendo que iba a pagar costos políticos, familiares, personales. Visión estratégica, no ser miope en la visión política, Sereñi siempre nos planteaba que siempre había que pensar en la mañana siguiente. Y una forma de hacer política, una forma de hacer política en base al diálogo respetuoso, a la búsqueda de puntos de acuerdo, creo que esa es una forma que debemos redefinir, digamos, realzar, sobre todo pensando en el próximo gobierno. Así el Frente Gane con o sin mayorías parlamentarias, el juego político tiene que basarse mucho más en el diálogo. Estos temas de la seguridad social, de las fuerzas armadas, de la seguridad, de la educación, hay que hacerlo en negociación y diálogo entre todos los partidos políticos y también con todas las organizaciones sociales. Esa forma de hacer política que se reflejaba en aquella caricatura de Sereñi, que era como Rucuco, aquel personaje de Almedo con el bigotito y la palabra consenso y la palabra política de Estado. Yo creo que durante un tiempo la figura y el significado de Sereñi quedaron un poquito soslayados en la interna del Frente Amplio. Creo afortunadamente que en el proceso de esta campaña electoral la figura de Sereñi está volviendo al centro de la escena. Nosotros procuramos encarnar también esa idea, esa impronta y es parte de la impronta y el perfil general de nuestra precandidatura. Aspiramos, reitero, a la candidatura, aspiramos a ser parte del nuevo liderazgo del Frente Amplio y a fortalecer de esa manera a ser un mejor Frente Amplio para gobernar de manera mejor el Uruguay. Yo les agradezco la atención, tengo unas palmitas esperándome y obviamente como se había planteado estamos abiertos al rifi-rafe de preguntas y respuestas. Capaz que no sé cómo tenés pensada la dinámica, capaz se puedan recoger tres, cuatro planteamientos y después si hay una segunda vuelta también. Así que gracias de nuevo y la palabra ahora la tienen ustedes. Buenos días a todos. Mario, te voy a hacer tres preguntitas. Primero te voy a decir que te voy a durar un poco porque pienso y deseo que seas el ganador en las internas aunque las encuestas digan otra cosa. Las preguntas son las siguientes. La primera, todos recordamos la frase de Tabaré Vázquez una de las frases que decía los mejores en los mejores lugares. Quiero que me conteste si está de acuerdo con eso, supongo que sí. La segunda me la contesto yo mismo pero te la pregunto sé que ahí juegan las cuotas políticas entonces lo primero no puede afirmarse tan rotundamente que eso es lo que ha ocurrido. Y lo tercero tiene que ver con las dos preguntas anteriores que yo me pregunto como se preguntan muchos de los que están confundidos hoy con el Frente Amplio es si los ministros que tenemos son los que tenemos que tener no quiero dar nombres todos los conocemos los presidentes de los entes son los que tenemos que tener. Hola buenos días yo soy Julio Durante represento la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios voy a hacer dos consideraciones una general que me corresponde personalmente no a la institución y otra institucional que va a ser de reclamos particulares me ha llamado mucho la atención el tema del del Ministerio de Defensa Nacional y todo este lío de las instituciones que usted nombró de último cómo es posible la obsecuencia de todo el Frente Amplio porque el señor Gavallo hace un año que declaró que había matado a Gómez Oro y sin embargo esto quedó tapado por un año siendo revelado por Avercom si no hubiera sido por él seguíamos con el tema tapado que a mí me parece que es una gravedad extrema porque está involucrado el Secretario de la Presidencia y el Presidente de la República como responsable de la Fuerza Armada más allá del Ministro fue el obro que mandó parar las excavaciones en un cuartel y esto último todo el Frente Amplio fue obsecuente con ese Ministro y con esa política llevada adelante en materia educativa estoy de acuerdo con lo que usted dice hace 50 años que venimos sacando esos 6 muchachos de cada 10 que no salen de la secundaria tengo esta cifra por la propuesta del Rector Mayor en el año 67 de Reforma Universitaria que en aquel momento propuso la creación de una facultad de la educación para educar al material que iba a educar a nuestros hijos y a nuestros nietos ya la educadora Enriqueta Comte Riquet en el siglo XIX contemporáneamente con José Pedro Varela ya había hablado de una universidad de la educación en eso tenemos un debe bastante grande y se ve el deterioro en muchas cosas que usted tocó como la la segregación social como la intolerancia que vemos que va creciendo como los delitos que vemos que van creciendo creo que el basamento sustancial es la educación y en eso no estamos avanzando a pesar de que el Frente Amplio habíamos dicho habíamos dicho de que a la educación le íbamos a a reformar en términos este ahora sí institucionales que me afectan este que nos afectan en el bolsillo a los micro y pequeños empresarios este unos comentarios yo traje una carpeta para dejarle si es posible con algunas aspiraciones que tenemos comentarle así no robó mucho tiempo este por ejemplo el franceo del IRAE que para las micro y pequeñas podría ser menor que para las otras empresas pensamos un 5% un 10% cuando es un 25% de IRAE que se paga actualmente y otro tema muy urticante que no hemos tenido oportunidad de tratarlo en buenos términos con el PICNT es el tema de los consejos salariales las negociaciones colectivas que están a un nivel que no coincide con las precariedades del micro y pequeño empresario en términos de que se gestionan y se establecen categorías cuando el micro y pequeño empresario las categorías ya se les desdibuja porque el empresario en la micro empresa hace de todo presupuesto entrega trabajo barre hace todo entonces las categorías se desdibujan ahí no hay flexibilidad quisiéramos que tratar ese tema con usted personalmente tal vez pero es una inquietud que nosotros tenemos para que después llegue a negociar los salarios del interior y los salarios los salarios del interior con los salarios de Montevideo tienen una diferencia muy grande más barato vivir en el interior así nomás de una este bueno eran estas cosas pequeñas gracias y les dejo la misma con el perdón de los asnos yo voy a pedir que me desasnes de algo que no sé contestar cuando la gente me lo plantea y es el tema UPM todos miramos con con beneplácito la instalación de UPM las fuentes de trabajo todo lo que implica el tema de pasar a tener construcciones alternativas por ejemplo de viviendas con madera pero básicamente el tema de mover el mercado laboral y que la gente tenga trabajo pero por el otro lado tenemos un eucaliptus que por día toma un mínimo de 30 litros de agua por día un solo eucaliptus y vamos a plantar miles de hectáreas por supuesto que las empresas vienen porque tienen un interés de ganar como es lógico y nosotros tenemos nada menos que el acuífero guaraní y por eso también tratan de instalarse acá mi preocupación es y es lo que no sé contestarle a los compañeros cuando me lo plantean compañeros o no compañeros es que en esta primera instancia vamos a tener miles de trabajadores trabajando para la instalación de la planta para la construcción de viviendas de los empresarios que vienen de los que están trabajando ahí ¿no? pero cuando pase todo ese blues primero de años van a quedar unos pocos trabajando con una computadora que mueve tales y cuales palanquitas y el resto de la gente va a quedar desocupada entonces no sé qué contestar frente a eso no sé cuál es la respuesta y cómo darle tranquilidad a la gente de que esto no es algo que se mira en forma inmediata no sé para 5 años para 10 años para lo que sea pero que después terminamos en nada e hipotecamos el acuífero e hipotecamos nuestra tierra es eso un tema que me preocupa entonces me preocupa ¿cómo es posible el gobierno teniendo mayorías parlamentarias en tres periodos las autoridades respondiendo al gobierno y los sindicatos de la enseñanza afines al gobierno no han podido solucionar o no han podido mejorar el tema de la educación bueno buenos días mi nombre es Alicia Maneiro soy secretaria de CUDECOP la confederación uruguaya de entidades cooperativas en primer lugar agradecer la invitación a la participación de esta actividad digo creemos que es muy importante este intercambio y muy enriquecedor en segundo lugar agradecer también y en forma muy particular al economista Mario Vergara cuando en el 2016 ASI Internacional realizó una cumbre aquí en Montevideo la confederación solicitó la participación del economista para una de las conferencias y accedió entonces nos parecía que era muy importante hoy agradecerle personalmente esa participación nosotros queremos destacar que en estos años de gobiernos de izquierda las políticas públicas han permitido que se triplique el número de cooperativas y para nosotros eso es muy importante porque eso ha marcado también un hito a nivel regional y a nivel internacional pero nos parece que este momento es importante una vez destacado lo realizado mirar hacia el futuro y plantear tres cosas que para nosotros son fundamentales como movimiento cooperativo en primer lugar creemos que al movimiento cooperativo le falta que se reconozca cabalmente su papel transformador en la economía del país por otro lado nos parece que hay áreas de actividad donde existen restricciones y las cooperativas podrían jugar un papel muy importante como es el sector financiero y donde hay otras empresas cuyo fin es el lucro que han ganado esos espacios y nos parece que el movimiento cooperativo también podría jugar un papel importante en esas áreas y por último nos preocupa y nos parece trascendental lograr una mayor coherencia global en cuanto a la política pública de los ministerios y las agencias hacia el sector o sea las cooperativas se mueven en los organismos públicos y no siempre llegamos de la misma manera porque falta esa coherencia y esa visión global que nos parece que tal vez la podría dar el INACOP como una secretaría técnico-política que realmente conoce el ministerio y conoce el movimiento perdón y es el interlocutor con el que nosotros trabajamos día a día gracias el tema es con respecto al ámbito laboral un tema motivacional que se me ha presentado varias veces arriba de la mesa y es algo que inventó el Frente Amplio el IRPF 12 años vamos de IRPF y la verdad que es para el trabajador muchas veces es un problema evoluciona llega a cierto nivel y le cae el sablazo del IRPF con el título de renta o sea como que se tendría que sentir halagado por pagar renta no es momento de evolucionar el IRPF ir hacia un sistema de liquidación un poco más justo donde pueda deducir otro tipo de gastos de la vivienda consumos eléctricos comunicación o sea llevarlo más acercarlo no te digo llevarlo a lo que es el IRAE pero es admitirle deducciones antes de generar el importe yo creo que son todos los planteamientos tienen sentido y a veces son cosas que están pendientes que no hemos hecho o que las hemos hecho mal o a veces en temas de visión y de posicionamiento político-ideológico en el tema de la relación entre lo técnico y lo político en la gestión de gobierno es una cuestión compleja porque en primer lugar la gestión del Estado esencialmente es política los gobernantes surgen de procesos políticos y el fortalecimiento político en general y los necesarios equilibrios en el terreno político son también los que permiten gobernar por lo tanto yo no me voy a ninguno de los dos extremos hace pocos días en un medio que me entrevistaron me preguntaron sobre esto y yo decía que yo era contrario a los tecnócratas y a los comisarios políticos porque pensar que pensar que las definiciones de gobierno son solo técnicas es un error hay posicionamientos políticos ideológicos un déficit alto es malo y eso no importa si uno de derecha o de izquierda ahora como se compone ese déficit no es lo mismo tener ese mismo déficit dependiendo a quien le cobramos impuestos cuánto y en que gastamos ahí hay definiciones políticos ideológicas yo creo que el Frente Amplio ha sido exitoso y se ha fortalecido en 48 años de vida incluso atravesando la dictadura y otros momentos muy difíciles porque siempre entendió que debía sostener equilibrios y en la gestión de gobierno también hay que sostener equilibrios entonces las consideraciones políticas nunca pueden estar ausentes de ahí a que eso signifique poner comisarios políticos o sea gente que va a estar controlando desde el punto de vista político definitivamente no ni tampoco gente que no tenga las capacidades básicas o razonables para desarrollar cada tarea yo creo que es factible y lo pienso para en general en la gestión y por supuesto ya que preguntabas de los ministros lo pienso para el gabinete el gabinete tiene que tener esa combinación técnico-política y yo creo que es factible el Frente Amplio tiene que mantener obviamente equilibrios políticos porque después hay que gobernar hay que aprobar leyes hay que fortalecer el gobierno de esa perspectiva y yo creo que es perfectamente compatible mantener equilibrios con tener a la gente capacitada en los distintos lados creo que en el proceso de renovación también hay que pensar en una renovación integral del gabinete a veces se me pregunta ¿vas a dejar tal o cual ministro de los que están si fueras presidente? mi tendencia sería a que habría que renovar todo el gabinete independientemente de las consideraciones que cada uno pueda hacer sobre la gestión de cada ministro pero entonces yo creo que eso no hay que plantearlo en blanco y negro en el pasado hubo de todo hubo de todo y ha habido procesos muy notorios ¿no? de compañeros que cometieron errores éticos o que hubo algún punto de corrupción afortunadamente la fuerza política reaccionó a eso o sea la justicia del Uruguay opera de manera independiente en los temas de corrupción y en las cuestiones éticas el Frente Amplio ha sido el partido que ha tomado decisiones de sanción de hecho de que esa gente ya no esté más en sus cargos y a su vez se han sancionado desde el punto de vista ético otras colectividades políticas tienen jerarcas denunciados por temas de corrupción y de ética y no solamente siguen en su lugar sino que no hay ninguna reacción política de sus respectivas colectividades coincido totalmente con la naturaleza de tu preocupación porque sí creo que hubo espacios en el gobierno del frente en donde a veces se priorizó el comisariato político por sobre la necesidad de una buena gestión tiendo a coincidir con lo que tú planteabas al principio con el tema militar y de derechos humanos y creo haberlo planteado durante mi breve alocución este no a ti más allá de alguna precisión de lo que tú dijiste Gabasso no confesó el asesinato de Gómez solo confesó el traslado del cuerpo en fin son detalles menores tampoco fue hace un año el informe se procesó pero llega a presidencia a principios de este año pero no importa son detalles permíteme no no porque digo más allá de detalles y de cómo fue el proceso es imposible que uno sepa cómo fue el proceso quién le dijo qué a quién yo no me hago responsable de saberlo no lo sé obviamente hay responsabilidades políticas en el proceso y en todo caso el gobierno tomó decisiones que implícitamente asignan las responsabilidades planteó la destitución de siete generales y destituyó a las cabezas del Ministerio de Defensa vaya si hay una reacción yo creo que es un hecho político mayor reitero pero al margen de eso me remito a lo que porque coincido con el espíritu de lo que vos decís y creo haberlo dicho con otras palabras que es que yo hubiera esperado un relacionamiento diferente de los gobiernos del Frente Amplio con los militares y claro que sí en materia educativa que ahí se juntan un poco con la pregunta tuya también me remito bastante a lo dicho hemos avanzado un montón de cosas cuando uno habla en términos de porcentajes sí hay un panorama complicado en algunas cosas cuando uno habla en términos absolutos a veces sorprende que los que el avance que hay porque los porcentajes hoy se hacen en base a una universalización de la educación primaria sobre todo que en las épocas de Comte Enrique Varela Mayolo no había sí capaz que el porcentaje de no egreso de secundaria era menor antes pero la cantidad de gente que entraba en secundaria era incomparablemente menor por eso digo pero en términos porcentuales puede ser alto pero era sobre una población sobre un universo mucho menor el proceso de universalización de la educación desde la inicial a la primaria es más reciente arrancan los 90 yo le reconozco incluso méritos al proceso de la reforma de Rama y que después se continúa con una lógica diferente y ni hablar con el plan Seibal que es la universalización del acceso a la conectividad y a la tecnología me parece una revolución en el Uruguay pero evidentemente tenemos que o sea se han hecho cosas que uno ponga el foco en la preocupación de la educación está muy bien pero no sobre la base de que en 15 años no se hayan hecho cosas se hicieron muchas cosas hay muchas cosas que nos posicionan bastante bien para el futuro hace 3 años cuando el Seibal cumplió 10 años vino Nicolás Negro Ponte que es un poco el padre del programa de One Laptop per Child y él ante la sorpresa de todos nosotros que tenemos una visión crítica al tema educativo él dijo Uruguay está posicionado como ningún país en el mundo para mirar las necesidades educativas en el futuro en base a la plataforma universal de tecnología a través del plan Seibal el Uruguay va camino a ser el primer país en la región en universalizar el pensamiento computacional y esa es una base fundamental para el futuro también fui creo yo bastante duro en decir que no supimos conducir políticamente un proceso de reforma estructural en la educación un compañero que trabajó mucho con nosotros en la reforma tributaria sobre todo él siempre decía hay dos reformas que él razonaba como en paralelo que eran muy delicadas una que como decía bien el señor tocaba el órgano más sensible del cuerpo humano que es el bolsillo que fue la reforma tributaria y la otra la reforma de la educación hablar de impuestos es una cosa delicada ¿no? estuvimos más de un año discutiendo el sistema tributario con la sociedad pero era un proceso en el cual había una visión estratégica un norte un enfoque objetivos claros una metodología se puso a consulta en los lineamientos se discutió democráticamente con la sociedad con todo el sistema político ¿no? se sintetizaron se sintetizó toda esa discusión y había liderazgo político y él decía eso fue exitoso en la reforma tributaria bueno probablemente varias cosas de esas no estuvieron presentes en el tema del sistema educativo que no logramos conducir una reforma del sistema educativo que es un debe sin duda en buena medida más allá de lo hecho no hay dudas y más que ser un debe desde el punto de vista de las promesas y demás es imperiosa la reforma del sistema educativo si queremos tener un mercado de trabajo potente acá está en juego el empleo de los uruguayos y las uruguayas está en juego el desarrollo del país porque las capacidades que hoy tiene que generar el sistema educativo son fundamentales para que los uruguayos nos insertemos en un mundo del trabajo actual que no tiene nada que ver con el mundo del trabajo de hace unos años bueno después no sé la ventanilla de reclamos sectoriales después la abrimos digamos pero pequeños y medianos no muchos tributan por IRAE o sea hay un montón de regímenes simplificados que implican menores cargas tributarias menores costos administrativos que de hecho implican facilidad para los micro pequeños productores o pequeños comerciantes desde el monotributo el literale y demás hasta el IRAE es todo un continuo de regímenes que tienen todo se puede conversar obviamente y me parece bien que desde el punto de vista de los intereses sectoriales esté todo sobre la mesa es una cuestión permanente de la lógica de gobierno recibir digamos la expresión de intereses y bueno eso tiene que estar abierto sobre el tema de negociación colectiva yo coincido con el espíritu que me pareció entender de lo que vos planteabas de que no todas las realidades de comercio y de empresas son iguales es obvio la negociación colectiva está basada en una ley del año 43 no la hizo el Frente Amplio y era en un mundo donde básicamente la organización del trabajo era en base a fábricas de 2.000 personas que tenían una estructuración una escalera salarial rígida por lo tanto era negociar el mínimo si uno negociaba al lado básico todo lo demás quedaba automáticamente negociado esa realidad hoy ya no solamente es muy diferente sino que con el tema tecnológico que hablábamos hoy prácticamente no va a existir más o sea la descentralización del mundo laboral es enorme empresas de fábricas de 2.000 personas con humo en la chimenea que duren 100 años solo el oro del rin que bueno no es una fábrica pero digo y además cambia la perspectiva del trabajo de la gente en la época de mis padres el sumo un laboral era no sé trabajar en Sudantex porque era una empresa de 100 años que iba a vivir entonces 100 años más y el objetivo era subir lo más posible en la escala dentro de Sudantex jubilarse como un orgulloso jubilado de Sudantex y hoy las empresas más dinámicas del mundo no tienen 15 años de vida las empresas más dinámicas del mundo dentro de 10 años seguramente todavía no nacieron los millenials y los jóvenes te dicen yo no me veo trabajando en el mismo lugar más de 2 o 3 años es un cambio drástico con la actualización de las normas de negociación colectiva algo se ha ido flexibilizando se permiten los descuelgues es cierto lo que vos decís los que negocian los más representativos de cada sector en general negocian las empresas más grandes y a veces esa propia negociación puede estar pensada en yo llego a ciertos acuerdos que yo sé que yo puedo cumplir y que mis competidores pequeños quizás no puedan cumplir todo eso es cierto la posibilidad de descuelgues ayuda un poco lo que ha planteado las pautas del ejecutivo en las últimas negociaciones de separar en función de la dinámica de cada sector también pero yo sí creo que hay que seguir perfeccionando el sistema de negociación colectiva tomando en cuenta el cambio en la realidad de las relaciones laborales que están super recontra desafiadas por la tecnología hace tres años en AEBU hubo un evento sobre tecnología y empleo en que había colegas que planteaban bueno todos los desafíos de cambio tecnológico y demás y estaba Fernando Pereira y Fernando dice bueno entendiendo esto además de la preocupación de cómo vamos a cobrar impuestos cómo vamos a cobrar seguridad social y demás en un mundo que se descentraliza él decía me preocupa mucho porque no sé a quién vamos a sindicalizar y a qué sindicato porque si todo el mundo trabaja desde la casa un rato para el oro del ring otro rato para el oro del ring en Singapur o las plataformas electrónicas o sea también hay un tema en las relaciones laborales que implican aparecen figuras hoy híbridas en materia de relación laboral que todavía no está muy claro si hay una relación obrero patronal si hay una relación entre empresas toda la uberización de un montón de áreas no está bien definido no está claro todavía ese híbrido que es si hay obrero y patrón si son empresas independientes no son ni una cosa ni la otra y eso altera la forma de negociación o sea el mundo laboral está súper desafiado y creo que hay un desafío incluso a las normas de relaciones laborales que yo reivindico de todas maneras a veces se generan esos pánicos de que uy los consejos de salario en medio de situaciones complicadas y el desborde ideológico de los gremios o la tesitura de los empresarios estamos cerrando la ronda de negociación salarial más grande de la historia del país 231 grupos negociaron ya hay 229 que cerraron el acuerdo faltan sólo dos y el más del 90% acordó sin intervención del Estado y cuando intervino el Estado en una proporción acompañó a los trabajadores y en otra proporción acompañó a los empresarios y yo no vi desbordes de conflictividad en todo este tiempo la 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 madurez de la negociación es cada vez más grande hoy en los consejos de salario no sólo se discute ajuste salarial y condiciones laborales hay muchos grupos que acordaron convenios de recapacitación laboral viendo con madurez lo que se viene en fin UPM2 hay una ventaja para conversar el tema de UPM2 y es que hay una UPM1 y un Montes del Plata o sea no es la primera planta de celulosa hubo bastante discusión en muchas áreas cuando Botnia ¿no? tanto de los temas este no hubo tanto a discusión en aquel momento de los temas tributarios porque el panorama en Uruguay era otro que Botnia viniera al Uruguay y que se instalara allá por 2006 inicio de las negociaciones que fueron en el gobierno de Valle ¿no? era una bendición desde el punto de vista de cómo estaba el país que hubiera una empresa de ese porte con esa dimensión haciendo una inversión tan significativa obviamente había temas ahí que estaban como fuera de discusión y ahí se puso el foco en los temas ambientales cosa que estaba bien también se hubo disparate ¿no? o sea todavía no hemos visto los pescados por por ese ente con tres cabezas y cosas por el estilo pero sí había es más yo creo que en el tema ambiental el tema Botnia fue muy importante para que nosotros empezáramos a notar los temas ambientales de verdad y hoy es un desafío importante teníamos una ventaja que es que Botnia básicamente la iba a vender a China y a Europa y que para entrar en Europa había que satisfacer los estándares ambientales europeos con lo cual después vino Montel Plata ahora el UPM2 tiene distintas características primero además de ser una inversión mucho más grande las otras dos pasteras utilizaban infraestructuras que básicamente ya existían en cambio acá hay que desarrollar infraestructura nueva porque obviamente para viabilizar el proyecto tienen que poder sacar la producción entonces hay infraestructura de ferrocarril de puertos que hay que hacer era razonable que en el convenio con el Estado bueno el Estado se comprometiera a esa infraestructura yo sobre el tema ambiental creo que la experiencia en ese sentido ya nos deja bastante es más hoy se plantea justamente los problemas de contaminación que hay en el Río Negro UPM2 todavía nos puso un clavo y entonces ahí sí focalizamos mejor en temas de los agroquímicos y cuestiones por el estilo que históricamente los soslayamos yo manifesté cierta incomodidad o insatisfacción en la negociación que se hizo con UPM en su momento creo que una negociación tan compartimentada y en una tesitura de que este proyecto tenía que salir sí o sí porque se empezó a dialogar en 2015 que había un panorama como que se venía la noche pero creo que bueno ahí yo tuve cierta insatisfacción en esa negociación lo manifestaron muchos lo manifestó Astori lo manifestó Andrés Mazoyer que renunció al Ministerio de Economía y sobre todo el punto que más me afectaba era que en el convenio el Estado se comprometía a desarrollar la infraestructura sin un compromiso de la otra parte de efectuar condicionado a la infraestructura a realizar la inversión creo que afortunadamente con el tiempo que ha pasado es bastante la sensación es que bueno es altamente factible que la inversión se haga en la medida que desarrollemos la infraestructura ferroviaria y portuaria que se necesita el movimiento cooperativo ha sido siempre un foco desde la izquierda ¿verdad? como visión de que es una forma de organización social y empresarial que van en consonancia con intereses que además de lo que puede ser la cuestión económica tiene también un componente social el gobierno del Frente Amplio ha dado muchas muestras en ese sentido la ley de cooperativismo la creación de un instituto nacional de cooperativismo y el accionar después ¿no? pero creo que esas cosas hay que seguir perfeccionándolas y si tomo de lo que tú planteabas el tema es que tenemos que mantener siempre mecanismos de diálogo sano y saludable creo que hay alguna experiencia hoy por hoy a nivel por ejemplo del Ministerio de Vivienda y demás en donde más allá de si los reclamos tienen más menos sentido no importa el tema es que uno lo que no puede hacer es cortar los puentes de diálogo y creo que eso bueno hay que entenderlo el IRPF me parece bien que manifieste la preocupación sobre todo del lado de los trabajadores es probablemente el impuesto más progresivo que hay en el sistema tributario uruguayo el ochenta y pico por ciento del IRPF se recauda del diez por ciento de las familias de mayores ingresos un tercio del IRPF se recauda en el uno por ciento de las familias de mejores ingresos o sea creo que es muy difícil agregarle es más ya se han subido las tasas más altas se ha agregado deducciones es muy difícil agregar ¿y si? mira acá hay dos filosofías en Paraguay hay un impuesto a la renta personal desde donde se puede deducir un montón de cosas primero eso no necesariamente es más equitativo porque por ejemplo si acá agregáramos la deducción de la educación privada que en algún momento alguien planteó esa no sería una medida equitativa es más las deducciones en todo caso favorecen a la gente que efectivamente paga el IRPF pero aproximadamente el setenta por ciento de la gente no lo paga o no paga casi nada entonces tampoco necesariamente es más equitativo nosotros tenemos la filosofía del IRPF como mecanismo de recaudación porque sustituyó otros tributos y también como mecanismo de contralor en Paraguay por ejemplo no tiene objetivos de recaudación sino más bien de contralor por eso uno en el IRPF en Paraguay además de una tasa mucho más baja claro después el estado prácticamente no existe ¿no? podés deducir un montón de cosas porque el objetivo del impuesto es más de control de otros impuestos hay una deducción básica que es el monto no imponible que es una deducción que a veces no se lo toma como deducción pero hay un montón de gastos entre comillas hasta un cierto monto porque es un monto fijo para no tener que estar controlando porque el costo de control es muy alto y después hay deducciones que tienen que ser de fácil contralor también porque es parte de la eficiencia del impuesto en cuanto a que si uno no tiene capacidad de controlar un impuesto difícilmente lo cobre ¿y por qué habría que deducir el gasto del servicio doméstico? ¿a quién? no no acaso estaría favoreciendo a quien contrata el servicio doméstico sí bueno a eso me refería no, eso está bien o sea uno puede ir a la cosa fina ¿no? no tiene un gran impacto el FONASA también eso también vino acompañado con devolución de FONASA a partir de ciertos montos pero en todo caso eso es un tema de diseño fino no creo que cambie sustancialmente el panorama del IRPF por esas causas ¿no? pero en todo caso hay que entender que la recaudación del Estado tiene que sostenerse si uno quiere tener la visión nuestra de izquierda digamos el Estado cumple un rol fundamental y lo que uno diseña en un impuesto no se puede evaluar un impuesto aislado ¿no? si uno rediseña un impuesto que implica una caída de recaudación va a tener que mirar para otro lado a ver cómo obtiene esos recursos ¿no? pero en todo caso estamos en cuestiones de diseño fino que han cambiado mucho desde que se creó el IRPF ha habido aumentos de deducciones por hijo ha habido más deducciones por la vía de permitir la liquidación por núcleo familiar ha habido también por otro lado han aumentado las tasas más altas o sea ha habido mucho cambio en el IRPF que yo creo que hay que ver qué resultado hay el resultado esencialmente es el de que tenemos un impuesto que recauda no sé dos puntos y pico del producto ¿sí? y que tiene un grado de progresividad muy alto yo no creo que haya que toquetear mucho el IRPF eso lo digo con total franqueza así como creo que no hay que toquetear demasiado el sistema tributario cuando a veces se plantea que bueno que el déficit se resuelve en buena medida por la vía tributaria no me imagino ningún impuesto milagroso que nos permita recaudar qué sé yo 500 porque si hay que bajar mil y pico de millones bueno para que sea significativo por el lado tributario hay que recaudar 500 600 si no estamos más o menos y bueno no me imagino soy totalmente contrario a subir el IVA como mecanismo de resolución del déficit porque para recaudar 600 800 millones además de que reitero si no resolvemos el tema de seguridad social lo que hay que recaudar va a ser cada vez más eso que implica subir 3 4 5 6 puntos el IVA me parece muy inconveniente y la vía negativa para resolverlo pero tampoco creo que haya margen para tener impuestos que modifiquen sustancialmente la recaudación la carga tributaria en Uruguay no es baja ¿verdad? no es baja y hay algunas cuestiones que se pueden ir haciendo como se han hecho durante todo este tiempo quizás más por señales de equidad por ejemplo el programa del frente prevé un impuesto a las herencias elevadas ¿sí? que bueno yo creo que puede tener sentido de punto de vista simbólico por temas de equidad pero no creo que de ese impuesto haya una recaudación significativa o sea creo que son otras consideraciones creo que cuando se habla de modificar el sistema tributario hay que ser muy cuidadoso cuando nosotros hicimos la reforma tributaria tuvimos un largo periodo de discusión entre otras cosas de los objetivos del sistema tributario y si bien poníamos foco en los temas de equidad también poníamos centro en los temas de la racionalización para ser eficiente el sistema y de la consistencia con los estímulos a la inversión productiva por eso yo creo que ese equilibrio de objetivos hay que mantenerlo con total claridad y más hoy cuando es imprescindible volver a niveles de inversión que tuvimos hasta hace unos años la inversión es el eslabón de la cadena que arrastra a todos los demás en el terreno económico sin inversión no hay producción no hay empleo no hay ingresos no hay capacidad de cobrar impuestos por eso yo creo que en lo tributario se pueden seguir haciendo algún tipo de retoque o cuestiones simbólicas pero nada que vaya a implicar variaciones recaudatorias significativas por eso tenemos que focalizar para resolver el déficit focalizarnos mucho más del lado del gasto ojalá que todos los temas no tienen la diferencia porque hemos escuchado hemos escuchado de todos lados hemos escuchado sí, sí, sí bueno hay gente que quiere resolver el déficit subiendo el IVA también y no es del lado del Frente A no, por supuesto más que los técnicos es todo el sistema político que tiene que pero hay diferentes visiones en el Frente diferentes énfasis como hay en los demás partidos y creo que esa es parte de la riqueza también del Frente Amplio por eso es importante que si está esa perspectiva también en la interna del Frente Amplio se apoyen a los sectores que tienen esa perspectiva bueno, muy bien no sé si si hay alguna otra precisión o si no les agradezco mucho la 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 participación hoy son ámbitos realmente interesantes ¿hay un señor? señor ¿cuál señor? ¿aquí? no ¿en algún lado hay un señor? no, no ah, le estaba señalando a él sí, le estaba señalando bueno, les agradezco mucho y terminen de disfrutar el desayuno y yo vuelvo a agradecerle a Cristian y a la gente y a todos los que trabajaron hoy también para este desayuno del oro del riz me parece que este es el tipo de iniciativa realmente democrática y equitativa que a todos los precandidatos realmente tenemos que ver con buenos ojos y realizar gracias